Vive dichosa Con ramitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Soy huerfanito y esa suerte me tocó Es huerfanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero juré que en el mundo no tenía padre Soy huerfanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero juré que en el mundo no tenía padre Soy huerfanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte